Hasta el cuerpo de Luza Mora muestra penada a la congeladora donde se vio obligada a preservar el cuerpecito sin vida de su sobrino, un bebé prematuro que falleció en el hospital. Actué de una manera cabeza fría, corazón frío, porque la única manera de ir a esa es preservarle, para que no se descomponga el bebito más que todo, ¿no? Y podamos darle acusación a la sepultura porque lo que ha pasado es que faltó el acta de defunción. Su hermana, la madre del bebé, está indignada por la forma en que la trataron en el hospital. Sí, a ella, está desgraciada lo que ha votado el bebé. Cuando le dieron de alta, una funcionaria le dijo que si quería irse a su casa, tenía que llevarse el cuerpo de su bebé, porque muchas mujeres abandonan a los bebés que fallecen. El problema es que no le entregaron el acta de defunción y no podía tramitar el funeral sin ese documento. Yo le seguí ya en verdad toda como un zombi atrás nomás. Y dije, no vaya a ser que lo saquen a mi hijo del mortorio y ¿dónde me lo van a tirar? Dije, mejor me lo llevo. No tenía ni un cajón en ese instante. Y tampoco me lo iba a poder conseguir. Solicitar un funeral para que venga a colocar, también me van a pedir documentos del bebé muerto. Podrían pensar que lo he matado y lo he encerrado en mi casa. Fue así que llegó a su casa y se vio obligada a congelar a su bebito. Cuando ella sale de alta, la vigilante le informa que no podía retirarse si no se lleva a su bebé. Ahí viene el problema. Una mala comunicación. ¿Tenía ya nombre para su bebé? Él se llamaba Charlie David. Para mí usted sabe que David fue un luchador, un pequeñito que destruyó al gigante. Y mi hijo quería vencer a ese gigante. Solamente que su cuerpito no aguantó. Charlie David es el nombre del pequeño que finalmente podrá recibir cristiana sepultura. Pero su familia aún no se recupera del maltrato recibido. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Primer Impacto. ¡Suscríbete al canal!